Vamos, y vaya, ¿por qué no decirlo? ¿por qué no llamarlo el evento del año? ¿Cuánto de diciembre? Un evento que va a quedar para la historia. Ahí lo vemos, cuadra el zonte, paseando esta yegua. Ahí ni más ni menos una línea, Peeway, Sipa y Urbago. Esta yegua, ya muchos se dieron cuenta que yegua es. Ahí la que mete cuadra el zonte. Ahí está. Ahora, vamos a reservarnos el nombre hasta que sepamos el ganador. Ahí está, señores, cuadra valedor, también dice, aquí estamos. Y ahí está, ni más ni menos cabalgándolo, Demetrio Gamboa. Ahí está yegua. Ya también ya se dieron cuenta cuál es, ¿verdad? Vamos a ver de qué juego salen más correas. Recuerden que en las carreras de caballos no hay nada escrito, todo puede suceder. Quiero mandar un saludo muy especial allá a nuestros amigos. Ahí los amigos del periodismo. Ahí los amigos que publican. Y ahí está, ahí lo vemos. Y más ni menos, cuadra San Juan en la puerta número uno. Apuestenle, señoras y señores, para que sientan y vivan al máximo la adrenalina en las carreras de caballos. Eso es lo emocionante. Esta es la gente que dice, no nos rajamos. Aquí estamos. Ahí los que dicen, después de haberle ganado un caballón, dicen, no, no nos importa. Nosotros tenemos, ahí ya debemos de jugar. Tenemos las ganas de jugarle a esa yegua. Así que saludos muy especiales también, por supuesto. Ahí cuadra el valedor. Cuadra el zonte. Fusionado con cuadras ante el tierra. Abusado con los videos oficiales, ¿eh? Aparte el que se pone ese noce con los videos oficiales. Saludos ahí a los amigos de Carrileros. Ahí también presentes el día de hoy. Mucha gente que vino a hacer la visita. ¿Cómo ves este garrón? 50 varas. Ahí que, ¿qué te gusta? 3 segundos, vamos a saber quién es la ganadora de esta contienda. 4 segundos, vamos a saber quién es la ganadora de esta contienda. ¡Mira la paz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!